de la Unión Eléctrica. Durante el día se han mantenido las afectaciones al servicio eléctrico por déficit de capacidad de generación. A las 3 y 44 de la tarde de hoy, salió de servicio la termoeléctrica Antonio Guiteras por una descarga eléctrica que afectó un pararrayo en su transformador de salida. Se prevé su sincronización para mañana antes del horario pico. Se encuentran fuera de servicio por averías las unidades 6 y 7 de la termoeléctrica del Mariel y las 5 de Nuevitas. Continúan en mantenimiento las unidades 8 de Mariel, Talla Piedra y las 2 de Felton. Adicionalmente, se mantienen limitaciones tecnológicas en las unidades que están en servicio. Durante el horario pico, el CEN tendrá una disponibilidad de 2.388 MW y una demanda máxima de 2.700 MW para un déficit de 312 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 382 MW al pico, considerando la reserva mínima requerida para la operación del sistema eléctrico. La nota la firman la Unión Eléctrica y el Ministerio de Energía y Minas.